hola familia de youtube como están mi nombre es jimena cano bienvenidos sean a mi canal como verán el título de este vídeo estaré creando un tutorial de maquillaje bueno el tutorial que yo estaré realizando es el maquillaje que yo hago prácticamente diario mi piel ya está preparada ya tengo primer en la cara también sin más preángulos comencemos con este vídeo bueno comenzamos con la base de maquillaje aquí utilizo es esta es de jafra es mate y lo que yo siempre hago siempre agarro y con mis dedos y me empiezo a aplicar en el rostro yo siempre me pongo de esta manera la base con los dedos al principio en la frente yo también me pongo base de maquillaje en los ojos en los ojos esperen esperen ahorita nos vamos a estar difuminando bien la base con una esponjita yo lo personal utilizo esponjitas las cuales solamente las utilizo dos veces o tres veces y las desecho no me gusta tener esponjitas por mucho tiempo porque siento que se acumulan muchas bacterias esta esponjita yo voy a estar utilizando yo en lo personal la humedezco primero y después me empiezo a aplicar la base me la difumino bien con la esponja comenzamos este lado bien 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 yo en lo personal yo en lo personal ya me hice las cejas porque yo me tardo demasiado demasiado tiempo en hacerme las cejas es lo que más me dificulta al igual que delinearme los ojos es lo que más me dificulta entonces opté por realizarme primero las cejas para no hacer de este vídeo muy largo y hacer algo rápido y sencillo el maquillaje que yo me voy a estar realizando el día de hoy va a ser algo sencillo porque yo no suelo maquillarme mucho solamente maquillo muy poco me gusta verme natural entonces ya que hayamos difuminado bien la base de maquillaje la base de maquillaje la vamos a estar difuminando a golpecitos a golpecitos es como vamos a estar difuminando bien la base yo como les había comentado anteriormente yo ya preparé mi piel la base ya está difuminada lo pasamos a la papada la base yo ya la difuminé si se alcanza a ver ya difuminé bien mi base bueno la base ya está lista ahora aplico un corrector que es miento este no es es que utilizo dos que les enseñe es base este este corrector es el que yo utilizo bueno este corrector es el que yo utilizo lo aplico de este lado y de este lado así muy poquito muy poquito es lo que yo aplico ahora difumino de nuevo a toquecitos difumino es muy importante que difuminen bien su maquillaje muy bien para que su maquillaje se vea muy bonito y no se les cuarte igual lo que importa mucho cuando se realizan su maquillaje es que se preparen primero la piel porque eso les va a ayudar a que su cara se vea humectada que su cara se les vea muy bonito y aún más con su maquillaje que su maquillaje no se les cuarte que les dure todo el día al igual que el primer pero también ya me había puesto primer a ver ya ya está listo lo de lo de la base ahora comencemos con polvo y utilizo este polvo es de yafra también utilizo este polvo es polvo suelto yo no me hago gran cosa la verdad esta ya trae su esponjita ahora ahora comienzo a aplicarme el polvo el polvo me lo paso bien yo soy de piel grasa mi piel es grasa entonces yo la base de maquillaje que utilizo es mate aplico el polvo a mi siempre me gusta aplicarme polvo en los labios porque después que me pinto los labios siento que el color pigmenta mejor y se ven mejor mis labios entonces yo lo que hago es siempre pasarme un poco de polvo en los labios al igual que base de maquillaje muy pocas veces suelo colocarme corrector en los labios pero no se ustedes chicas comentenme si ustedes hacen lo mismo bueno yo ya sellé mi base de maquillaje ahora comienzo con los ojos voy a estar utilizando una brochita así vamos a colocar un tono café vamos a ver cual utilizamos vamos a estar utilizando este para nuestro párpado lo vamos a difuminar muy bien chicas por favor lo que yo hago es siempre hacer esto para quitar el residuo del maquillaje esperenme y 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 como les digo les digo si ustedes quieren saber eso y como fue mi experiencia ya terminamos con los ojitos Ahora Lo que vamos a hacer ¿Dónde está? Bueno Nos vamos a delinear Vamos a delinear los ojos Este delineador también es de Javra Vamos a delinear los ojitos Yo me lo llevo Hasta la parte de atrás Me gusta hacer esto Después de haber hecho eso Me paso un poquito el delineador La parte de acá Lo único que hago Ya después Si me pase o algo así Con mi esponjita Empiezo a limpiar Después del otro lado Hago lo mismo ¿Vieron? Ya No Chicos Se me cayó la cámara Bueno ya Otra vez esto Yo en lo personal No me gusta Ondularme las pestañas Porque sufro demasiado En que cuestión De que Al momento Al momento de que Me las ondulo Y me las maquillo Las pestañas Las pestañas siempre 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 me lastiman El ojo Entonces lo que hago Es nada más Maquillarme las pestañas Nada más me maquillo Las pestañas Y ya Es lo único que hago Y siento que me lucen más Así que cuando me las ondulo La verdad es que Esa es mi manera Yo he visto chicas Que se ondulan las pestañas Y se las maquillan Y se ven muy 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 bonitas Se ven muy cool Sus pestañas Su maquillaje Pero en mi caso Yo sufro demasiado Cuando me ondulo Las pestañas Así que Es por eso Que no Me las ondulo yo Se me olvidó decirles Que la máscara de pestañas Que estoy utilizando Es de la marca Prosa Es de la marca Prosa La máscara de pestañas Que estoy utilizando Bueno Así Ahora vamos a Empezar con Un poco Yo me pongo Poco contorno Y también puedo utilizar El mismo color De sombra Para no dificultarme La vida Yo la verdad es que No suelo Contornear mi cara No suelo Contornear mi cara Pero Esta vez Será la excepción Lo aplicamos También Para el cuero Cabelludo Ya es Al lado Yo me la aplique Me aplico un poco En la frente Bueno Ahora Empezamos Con el labial Lo vamos a hacer En forma De corazón El labial Que también estoy Utilizando De sellafra Solo que siento Que esta parte Se ve más arriba Que esta Bueno Algo que yo siempre Algo que yo siempre Hago Es colocarme papel De esta manera Y ahora Coloco Un poco De sombra Siempre Me coloco Sombra En los labios Es algo Que siempre Me ha gustado Hacer Bueno Ahora Sellamos Nuestro maquillaje Con un fijador Yo voy a estar Utilizando este Que es de Bueno Bueno chicas Este fue Mi maquillaje Mi tutorial De maquillaje Fue algo sencillo Espero Y lo puedan Checar Todavía se me ve Lo de El fijador De maquillaje Así fue El resultado Final Así fue El resultado Final De mi maquillaje Como les dije Anteriormente Si ustedes Quieren Saber algo Sobre mi Sobre mi Vida Háganmelo Saber Por favor Aparte De igual manera Les doy Muchísimas gracias Por haber terminado Este video Conmigo Los invito A que se suscriban A mi canal A que le den like A este video A que lo compartan A que se suscriban Y muchas gracias Por a todas aquellas personas Que se han suscrito A mi canal Muchísimas gracias En este canal Va a haber Absolutamente De todo Entretenimiento Bromas Blog Compras De todo Para no aburrirlos Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Siempre Me los cuide Me los guarde Siempre Y bueno Los invito A que le den Manita arriba Muchísimas gracias Igual si quieren ver Un look Más extravagante Con tonos neones Y todo Si quieren saber Algo sobre mi Sobre mi vida Sobre mis hijos Sobre mi pareja Sobre todo Déjenmelo saber En los comentarios Yo estaré haciendo Más videos Para ustedes Y bueno Este fue el final De mi maquillaje Es un maquillaje Que yo me hago Prácticamente diario Y bueno Muchísimas gracias Nos vemos En un próximo video Bye Bye